En realidad lo de hoy es un paso en un trabajo que venimos haciendo con Marcos y con todo el equipo, con Ramón que está por ahí, del lado de la ciudad, con Diego, con Diego. Venimos trabajando hace varios meses ya en esto de avanzar en la integración social y urbana de todos los barrios de la ciudad. Queremos que pronto este lugar sea conocido como el barrio Saldías, como un barrio más de la ciudad, con vecinos que tienen derechos, derecho a tener la cloaca, el agua. Un poco esto lo que muestra es que todo el trabajo de integración lo hacemos en diálogo y trabajando junto con los vecinos. Con ellos vamos interactuando, dialogando, viendo cuáles son las prioridades, las primeras necesidades, y así es como el trabajo lo hacemos en equipo, de la misma manera que con el gobierno nacional estamos trabajando en otros barrios de la ciudad. El plan que tenemos de integrar a toda la ciudad, todos tienen que ser vecinos de la ciudad por igual, con derechos, responsabilidades, la idea que esta nueva etapa de recuperación del desarrollo que ya se está dando, ya se ven signos de que el crecimiento vuelve en la Argentina, podamos rápidamente transformarlo en mejora en el nivel de vida de todos. Empezando, por supuesto, por la gente más humilde, por los lugares más necesitados de la ciudad. Este paso importante que se da gracias al trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, tal como habíamos dicho, y al igual que estamos haciendo en otros lugares, hoy poder anunciar este trabajo de integración social y urbana del barrio Saldías, para seguir trabajando junto a la ciudad en un hábitat más sustentable, en un hábitat más integrado, para que realmente todos los habitantes de la ciudad puedan tener las condiciones urbanas que se merecen y que pueden tener. Y este trabajo que estamos haciendo junto al AVE, a nivel nacional, lo estamos haciendo también en muchas otras localidades, trabajando en todos los lugares con más necesidades de esa intervención del Estado, para poder transmitir unas mejores condiciones de vida, un mejor hábitat.